Muy buenas a todos, bienvenidos a un video nuevo de Ark y estamos aquí en un nuevo comienzo porque como el otro servidor, el otro mod no está muy bien, está siempre claseando el servidor y demás pues me he cambiado a la extinción, a la extinción o como lo quieras llamar y vamos a empezar este servidor con el mapa desde siempre de la isla que es el que menos problemas da, está visto y comprobado y vamos a empezar de cero, tengo aquí las más que lo que es la casa pero tengo una casa y un hacha, no tengo más nada para defenderme así que vamos a empezar de nuevo con un nuevo comienzo, así que empecemos vamos a conseguir un poquitín de madridas por lo menos para... uuuh, uuuh, ya llegó por ahí un bicho eh, ¿es un compi? cuando viene uno solo hay dos, normalmente nos atacan así de primera pues ya también me hago un puñetazo ah, pero no tengo prime ya tengo comida a dormir ya tengo comida vale, lo suyo es ir a también, aunque fuera un caballo de eso un caballo, un... yo te lo diré nunca me acuerdo como coño se llaman los bichos esos los primeros ahhh ya está, hace un segundo he visto uno por aquí y se pone a llover, que bien, que de puta madre aquí está, uno de estos no hay peligro por aquí, ni por allá ningún tiranosaurio, ni ninguna mierda pues ala, tú a dormir parasaurio, coño bueno, ya lo tenemos tameado vamos a hacer la silla, a ver si puedo hacérmela parasaurios necesitamos madera vente conmigo, parasaurio de mierda por lo menos para poder empezar para poder empezar a moverme por la isla me va a venir de puta madre una silla de parasaurus parasaurus, coño voy a empezar a subirle peso ahí está con su sadel, ahí tu guapo parece palaca roza palaca 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 de los rayos magos venga, vamos como farmea madera, le subiré los niveles cogiendo madera voy a ver si me puedo también a ese mono para que me ayude ahí está muy agachado tengo que dormirlo a dormir a dormir, mono no, parasaurio, no lo haga aquí voy a huir es que un mono me lo ha matado no ha dormido hijo de puta a ti, a dormir yo a ti oh, hostia te duerme el cabrón te duerme el hijo puta que cabrón es prime a quien se le ocurre a quien se le ocurre y así lo puedo salvar corre, 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 corre oh, joder te duerme el acto se le va a hacer mañana la cara de mierda hijo de puta está loco no para y tiene mi mierda el hijo puta deja de quedarte en mi cara cabrón que cabrón como te sube el torpor hijo de puta siendo prime supongo que no se podrá también ni nada pero bueno matame ya no me voy a dormir yo creo que se ha tranquilizado por lo menos si me deja el parasaurio vivo que es lo que quiero no puedo hacer respawn en mi casa así que menos más que tengo aquí la zona esta esta es la de mi casa que creo que está aquí encima de esta roca bueno pues empezamos pillando a tope si señor una de piedras voy a hacerme un hacha o algo tiene un pico lo que sea si señor empezamos pillando a muerte con dos cojones estoy aquí a salvar a mi parasaurio ya esto para hacerme de comer y esto para matar tengo que andarme con cuidado porque estará el mono por ahí andando por culo ahí está mi parasaurio y sigue vivo y sigue vivo bien parasaurio bien estás portado como un campeón este me da la queratín las tortugas son más duras que la hostia vamos a matar a mi parasaurio vamos vamos palasaurio ahí le puedo pinchar hostia le pincho yo le hago más daño y lo puedo farmear de aquí también ya sea la hostia poder farmear ahí está vámonos seguimos qué level eres level 80 hostia tío de puta madre a puño menos más que me puse melee a saco ya tengo bicho para gola lo que no tengo es carne prime ¿eh? oh se ha tameado de puta madre hala vente para la casa chiquitín tía así da gusto empezar tío tengo que hacerme también hay una miaja de recinto para estos bichos ¿puedo hacerme así a este ranadón con lo que tengo ya? sí carga muy poco peso es la pena de esto ya bueno aquí encima por lo menos que de momento no me la lie 111 tío buen bicho venga hay que buscarse un trique anda mira que bien todo al lado de mi casa voy a matar a este gilipollas que ya tampoco he hecho polvo pero ya me lo remato yo un agresivo ¿eh? vamos a buscarnos la vida hostia tío tribu me la juego vamos a jugar vamos a jugar con parasaurio wow parasaurio feo hay de todo hola no han dormido estamos muertos esas tribus son NPCs del juego ¿eh? yo tío pero con que manda que me han dormido me han dormido al bicho me han dormido a mí a los dos estoy perdido venga a ver si me despierto antes de que se me acabe el oxígeno y hago el plan B el plan B es dormirlo uno por uno no sé si me dará tiempo a puñetazo ¿me habrán tirado alguna flecha o algo? ya va tío me están me están reventando al pobre parasaurio que cabrona lleva un bate con el bate me duerme hija de puta una tribu amarilla y el pobre parasaurio lo van a reventar tengo que armarme antes de salir me voy a darme una vuelta no me acuerdo yo de los NPCs que eran así de chetos tío tengo que intentar lo tengo que intentar salvar a mi bicho creo que lo han matado ya cuando no se ven por aquí lo han matado las hijas de puta ¿y te diría que qué? antes si te quiero yo es mi equipo es que me he subido el melee a mil y pico y pego unas hostias como panes y lo duermo todo eso por un lado está bien pero por otro la mía lo me quedo hecho polvo cuando le pego algo voy a seguir con este que tengo más suerte me he matado yo solo seré gilipollas que disparate tengo que ponerme un arma en la mano si no me muero ya cuando se haga de noche sí que no lo voy a ver pues ya que esté por aquí y el trigger tío sabemos si le tome en cuenta un trigger level 80 y lo pego aquí está sí señor tengo trigger ala puedo hacer una montura al trigger y a salvar al otro me falta hide este me lo va a dar anda así vete a la mierda rastros clau venga vamos 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 a ir a saco vamos a ir a saco con el trigger ya verás a salvar al parasaurio voy a subirle también la vida y el peso venga vamos nivel dame nivel dame nivel cabrón ahí está peso vida peso vida esta mina también algo por favor por favor melee velocidad y sobre todo peso ala a salvar parasaurio que está ahí vamos vamos a darle todo el nivel de melee ya y a reventar a esos hijos de la gran puta si señor venga vamos a por ello tío tío ahí está ahí está venga vamos tenemos que ayudarlo tío tenemos que salvarlo embestida 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 ojo jajaja 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 con dos cojones lo hemos salvado tío como estás parasaurio yo estaba reventado tío a punto de morir que tiene la puta esta para mi no que me hay por ahí a quien me hay matado es en mi cuerpo aquí han dejado una bolsa vale bueno no está mal me nota una piedra tiene que haber más cosas por aquí de los cabrones estos de los NPC ¿dónde están? tío podemos salvar al parasauro al final que de puta madre ya pueden darse estos ropas y todo lo que llevan ahí oh 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 puesto quitado oh oh si nena esta es la mía ven aquí ven traca 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 usa usa de ella si se que te gusta zorra muere jaja venga parasaurio que te vienes para casa yo voy a ir formeando con este todo lo que pueda por el camino me voy a poner hacer narcóticos a saco esto es provisión esto es nada más que va a empezar a hacerme cuando tenga el fabricato y tal ya empezaré a hacerme mi casa propia porque esto es una mierda de sitio ¿qué quieres que te diga? a ver vamos a ponernos aquí una un buen table la mortera aquí mierda he hecho otra mesa vale no pasa nada vamos a hacer tres tres partes una y dos una por aquí una dos otra por aquí y en el viaje me voy a buscar metas tengo que tener narcóticos he hecho ya eso por ahí esto por aquí al principio grito porque este se vio está más más en plan primitivo que el otro pero bueno está guapo llevamos ese de extinción que cuando empiece a examinar dinero de esos de los guapos verás tú que chulo se me lo iba a pasar yo aquí voy a empezar a poner voy a poner dos furnaces más uno y dos venga tres me vale voy a mover las mesas que puedo de crafteo para hacer en la mano a ver si tengo más tiras para hacerlas todas estoy coño vale mesa de crafteo es lo que me interesa a mí ¿dónde estáis? esta por ejemplo necesito cinco lingotes de metal que lo voy a coger ya y esto aquí y esta es la que tiene para hacer la armadura la tec la extra la escuba fur hostia macho tienen mucha más durabilidad que las normales la tec armor mill está muy bien cabaña decorativa vengamos a la discusión que se me hace tarde vamos a por metad con este bicho voy a intentar llegar al volcán o podré irme a la zona de la nieve voy a hacer eso voy a ir ahí a la zona de la nieve y voy a traerme también aceite y perlas y vamos a ir todos de paseo en barco sí señor ya tengo novia y todo ahí está ventanacleta sube quédate ahí no te muevas tú fíjate las perolas que tiene la anacleta tío joder nena nunca te imaginaste una vida así tenemos la vida perfecta en nuestra casa nuestro barco nuestro perro gigante con cuernos qué te parece y tu madre y tu padre nos daban un duro por mí venga y hacemos otra inmersión aquí bueno ahora vengo que no veo un carajo tío eso que son mira aquí hay perlas aquí sí que hay perlas pues pilla perlas tío 182 perlas que me veo un carajo tío no se distingue nada ah vale son delfines no problemo aceite hostia al final del mapa tío vale 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 aquí hay más perlas venga va pilla perlas que nos vamos perlas por aquí perlas por allá me armamos y a ver con qué nos pegamos con un tiburón sí pudo tiburón de mierda más perlas ya que hay un montón de perlas más cógela y nos vamos para arriba venga va va arriba venga arriba 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 no llego eh también me queda corto me queda corto de cálculo venga vamos rápido 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 ahora sí sí llego hostia vale mi barco está ahí y voy a pegarme otra zambulla para abajo aquí hay aceite venga va bajo el mar bajo el mar bajo el mar podría haberme ido más lejos ya veis pilláis un pasa que quiere irse mucho más lejos ey 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 no 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 medusas no que te paralizan aunque te dan te dan una una neurotoxina que mola un huevo eh cuidado cuidado no pueden tocarme ah vale ya ya me han destrozado me han paralizado hay que matarla toda vale 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 también un tiburón vale vale puedo moverme sí arriba mira ahí hay más aceite colega pero también un tiburón si me lo encuentro de buen nivel ¿por qué no? vale me queda oxígeno me falta metal nos movemos a casa ya con lo que llevo vamos a ver mira roca de metal que puta bien que puta madre si señor transferid todo aceptar y a pillar metal como una bestia puedes conmigo sí vámonos me queda tiene que estar por aquí creo que está allá al frente sí está allá al frente loca del coño ¿vienes? sí qué bueno tío sí señor buen trabajo y tú vienes conmigo para adentro tú guapetona ven vente vente que te va a dar lo tuyo esta noche te va a enterar ahí pega al horno te va a pegar una pasa que te va a quedar pasa pasa hola nena a ver a ver si nos entendemos tú y yo venga ven venga y ahora me sigue por aquí del tirón a ver loca del coño trastornada de la cabeza ven para acá ven para acá y ahora vente para acá sí hola uy casi entré entré y seamos felices para siempre entra 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 a ver voy a hacerlo en varias partes y trae que atrás este por aquí no ahí está este por aquí este por aquí bueno hasta aquí el video de hoy ya tengo a mi novia mi trique me lo he montado en un momentito como habéis visto y nada si os ha gustado dejar un like suscribiros darle a la campana si queréis más de esto tendréis un video antiguo una lista de reproducción y el botón de suscribir si no me van a ver en el siguiente video bye que pers bye